Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez, otra vez! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suega Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una burra muy negrita, una bura muy negrita, una bura muy negrita y una buena suegra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.